Mujer 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 Y la gente de Ramones También nos va a hacer Mujer 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 Música Y si no lo vio también lo goza rico Los guerreras Y bravo tu pueblo Música 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 Porque la gente vive criticándome pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Música 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 Te estoy guardando mil deseos Dentro de mi corazón, ay Te juro que no hay mucho tiempo En el fin te lo pude decir Son mil deseos de amor, de amor Y son para ti Es tiempo de que sepas lo que me pasa Cuando te veo se me congela el alma Tú eres culpable de que yo muera por dentro Y tú eres culpable de este amor en silencio Te estoy guardando mil deseos Y son solamente para ti Porque algún día yo te tengo Seas totalmente muy feliz Te estoy guardando mil deseos Dentro de mi corazón, ay Te juro que no hay mucho tiempo En el fin te lo pude decir Son mil deseos de amor, de amor Y son para ti Te estoy guardando mil deseos Y son solamente para ti Si algún día yo te tengo Seas totalmente muy feliz Te estoy guardando mil deseos Dentro de mi corazón, ay Te juro que no hay mucho tiempo Pero al fin te lo pude decir Son mil deseos de amor, de amor Y son para ti Cumbia tigríezca con los igualados ¡Vámonos! Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernas como Lucifer Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifada que se puso ayer Para esa muñeca de Chapultepec Con la minifada que se puso ayer Para esa muñeca de Chapultepec Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifada que se puso ayer Para esa muñeca de Chapultepec Con la minifada que se puso ayer Para esa muñeca de Chapultepec Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver ¡Oy, uy, uy! ¡Eso! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ya siente quererte Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y en ti confío nada más Porque te quiere No desprecies este corazón Porque se muere No desprecies este corazón Porque se muere Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y en ti confío nada más Porque te quiere No desprecies este corazón Porque se muere No desprecies este corazón Porque se muere No desprecies este corazón No desprecies este corazón Porque se muere ¡Eh! A ti, a ti nomás, a ti, nunca a nadie más, le dije que le quiero Y nomás tú lo sabrás, que el amor que te doy, es bonito y sincero ¿Será, será que el corazón de ti se ilusionó y ya siente quererte? Has acostumbrado a ti cada día más y más y ya siente quererte Y el corazón no llora, pero sí siente, cuando es amor de verdad Y él nunca miente, y en ti confío nada más, porque te quiere No desprecies este corazón porque se muere No desprecies este corazón porque se muere Y el corazón no llora, pero sí siente Cuando es amor de verdad, y él nunca miente Y en ti confío nada más, porque te quiere No desprecies este corazón porque se muere No desprecies este corazón porque se muere No desprecies este corazón porque se muere ¡Ey! Alfonso andaba en el baile Cuando comenzó la historia Ahí mató a José Andrés Que Dios lo tenga en su gloria Así empezó la venganza Quedando familia sola Los bancartos en la fragua A Celestino mataron Decían que iban a cobrarse La muerte que hizo su hermano Matando a su compañero Él también quedó tirado Se lo liquidaron Porque era de los bancartos Les gritaban los García Ahora tienen que aguantarse Mataron a Micho Celes Nada más para cobrarse Pero el toro enfurecido Quien que encendió Mató a Mingo Hombre de mucho valor Padre muy decidido Cada caso lo mató Porque así era su destino El liceo desesperado Se volvió como una fiera Mató a Isabel en el chaus Y ahí se vino a su tierra También mató a Rafael Para terminar la guerra En la plaza de Huétamo En la plaza de Huétamo El gobierno lo mató Pero ahí estaba su hermano Y al momento lo vengó Matando a dos judiciales Y de ahí se les jugó Ya con esta me despido Yo me despido Cantando Tantas esposas Llorando La muerte de sus maridos Han quedado abandonadas Y ellos se mueren a tiro El arrorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corté No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y la gente de Ramones También lo goza No, 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 no Y si me lo volvió también lo goza Y la gente de Ramones No, 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 no Música Y hasta Montemorelos se va esa cumbia Música 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 Porque la gente vive criticándome paso la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Música Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Música 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 Y el corazón no llora Música 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 Alfonso andaba en el baile Música Música Pero el toro enfurecido Música 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 Ya con esta me despido Yo me despido Yo me despido Cantando Tantas esposas llorando La muerte de sus maridos Han quedado abandonadas Y ellos se mueren a tiro Música 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 Yo tengo una novia que se llama Esther Tienes las piernas Tienen las piernas Tienes las piernas como Lucifer Tienes las piernas como Lucifer Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Música Música Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de Chambultepe Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de Chambultepe Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver ¡Oye! ¡Báilelo, marido! ¡Báilelo, marido! ¡Báilelo! Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de Chambultepe Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de Chambultepe Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Estoy cansado de caer mis palabras No te agaches mucho que te pueden ver ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Estoy guardando mil deseos Estoy guardando mil deseos Y son solamente para ti Porque algún día yo te tengo Serías totalmente muy feliz Estoy guardando mil deseos Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Ay, te juro que no hay mucho tiempo Pero al fin te lo pude decir Soy mi deseo de amor De amor Y son para ti Este poder que sepa lo que me pasa Cuando te veo Cuando te veo Cuando te veo se me congela el alma Tú eres culpable De que yo muera por dentro Y tú eres culpable De ese amor en silencio Estoy guardando mil deseos Y son solamente para ti Porque algún día yo te tengo Serías totalmente muy feliz Estoy guardando mil deseos Dentro de mi corazón Ay, te juro que no hay mucho tiempo Pero al fin te lo pude decir Son mil deseos De amor De amor Y son para ti Estoy guardando mil deseos Y son solamente para ti Si algún día yo te tengo Serías totalmente muy feliz Estoy guardando mil deseos Dentro de mi corazón Ay, te juro que no hay mucho tiempo Pero al fin te lo pude decir Son mil deseos De amor De amor Y son para ti Y son para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la gente de Ramones 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 Y son para ti Y la gente de Ramones Y la gente de Ramones Y la gente de Ramones Y son para ti Y la gente de Ramones Y son para ti Y la gente de Ramones 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 Y la gente de Ramones